¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sueños, fantasía e imaginación! Va a ser del 2 al 6 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Pabellón Cultural Universitario, la Plaza del Bicentenario, la Cineteja FIG, que todos son edificios que son parte del Centro Cultural Universitario que se encuentra aquí en Zapopan, cerquita de donde estamos, en frente del CUSEA y del Auditorio Telmex. Y bueno, pues traemos 30% más de actividades, va a estar súper bonito, talleres, pabellones, espectáculos, actividades especiales, pues vienen grande como siempre. ¿Sueños, fantasía e imaginación? Hablaré como papá, como abuelo, de hecho, también. ¿Con los niños de ahora se puede eso a partir de que ellos mismos sean los que creen, los que imaginen, sin que tengan que necesariamente recurrir a estas cositas, a los aparatos electrónicos? Pues muy buena pregunta. Eso, por supuesto. Ellos, nosotros desde un enfoque de derechos, les hacemos una encuesta y ellos votan el tema. Entonces, el año pasado la encuesta incluyó cuatro opciones y una pregunta abierta y el tema que ganó fue ese, sueños, fantasía e imaginación. Y lo que es interesante, pues ese es todo el trabajo que hacemos durante un año de curaduría y consultando expertos y armando comités. Afortunadamente, pues que en la Universidad de Guadalajara hay expertos para todo y desde diversos enfoques como cuidado del medio ambiente, obviamente todas las disciplinas artísticas, la ciencia, les vamos a presentar el tema, pero te pongo, por ejemplo, el pabellón que va a poner Ciencia UDG, que es Ciencia UDG Kids, que va a poner Inventos, que son inventos de investigadores, profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara. Y un invento, pues, nace a partir de un sueño. Entonces, van a ver ahí algo súper interesante, súper innovador y van a charlar con el investigador, entonces, y van a conocer de ciencia o, por ejemplo, una exposición que tenemos de títeres gigantes y de mojigangas. Entonces, este, vamos a tener también un planetario que monte el Cusey, donde van a poder conocer cosas de astronomía y además van a poder ir a un sitio para ver los astros. Entonces, pues todo eso impulsa, motiva la imaginación de niñas, niños y jóvenes, que es nuestro público. Y sí, la verdad va a haber cosas muy interesantes. Yo creo que sí se puede que inventen y que imaginen sin necesidad de pantallas. Exacto. Yo creo que sí. Oye, Marcelo, y en este de inventos, pues, suena interesante porque si los académicos les van a hablar de inventos que ya hay, a lo mejor les van a hablar de inventos que ya ni existen, pero que se inventaron en su momento, ¿no? Un telégrafo, yo no sé qué otro, pero que nació así, de un sueño, de estar con esas inquietudes y que quién sabe que puedan inventar estos chiquitos en papirolas. Pues mira, la verdad es que sí, las actividades de papirolas tienen esa característica, que estamos propiciando que ellos piensen, que ellos propongan desde muy diversas perspectivas. O sea, desde la pintura, por ejemplo, van a conocer quién es Yayoi Kusama, que es una artista, pues, muy onírica. O también Leonora Carrington, que también tiene unos personajes increíbles. Sí, sí, sí. Y no estamos peleados con la tecnología, ¿eh? También va a haber cosas, hay un artista que hace piezas en 3D y que se pintan a mano. Entonces, pues, van a haber muchas cosas muy interesantes. Tenemos pabellones, exposiciones, las artes escénicas están fabulosas. Este año traemos una ópera clown con el grupo Triciclo Rojo que viene de México y con música en vivo, la orquesta Eugenio Rubalcaba. Entonces, van a ver, visualmente van a ver unas cosas increíbles. Circo Dragón, como siempre, de música tenemos todo tipo de géneros, desde rap para jóvenes hasta rock. Vamos a tener danza de tastoanes, danza clásica, en fin, papirolas es, pues, es un evento muy variado, muy divertido y con contenidos sumamente interesantes e inéditos. Entonces, es único, la verdad. Yo por eso les recomiendo que no se lo vayan a perder. A ver, y hablando de los números, ¿cuáles son las metas para esta edición? Mira, tenemos un 30% más de actividades. El año pasado tuvimos 75 mil visitantes. Yo creo que sí vamos a llegar a los 80 o vamos a revisar. Tenemos el cupo para eso. Igual escuelas, es importante que sepan que todavía se están preinscribiendo en nuestra página web, que es papirolas.udg.mx. Y el año pasado teníamos un cupo de 13 mil escolares, que van miércoles, jueves y viernes por las mañanas, y ahora tenemos cupo para 19 mil. Entonces, sí, pues sí hemos tenido muy buena respuesta. También ya están a la venta los boletos de público general en las taquillas del Conjunto Santander, tanto virtuales como presenciales. Ya tenemos muchos boletos vendidos. Entonces, sí creemos que vamos a tener, pues, bastante respuesta. Ahora, revise su agenda, por favor, porque la invitación es del 2 al 6 de octubre, ¿verdad? Así es. Del 2 al 6 de octubre. Así es. Y, pues, para que vaya haciendo ahí espacio y lleve a los chiquitos de casa. Marcela, platícale a nuestra audiencia de esta edición qué tan difícil o tan fácil ha sido para ustedes que organizan sin el apoyo del gobierno de Zapopan. Apoyo económico. Es difícil. Ha sido todo un desafío porque todas las aportaciones suman. Y, bueno, el Festival Papirolas es un festival organizado y creado por la Universidad de Guadalajara que tiene un subsidio pequeño. Y desde su inicio, hace 29 años, se pensó para poder convocar a todas las voluntades, tanto empresas, instituciones de gobierno, para que participaran en el festival y juntos poder hacer papirolas. Entonces, si se nos cae un auspicio que venía dándose de manera ininterrumpida con el que contábamos, pues, tenemos que tener un plan B. Afortunadamente, a partir de, pues, de que no entró Zapopan este año, tuvimos muchas muestras de solidaridad y de 100 patrocinadores que tuvimos el año pasado, pues, ahora estamos en más de 130. Hubo gente que con una muy buena voluntad y mucha solidaridad nos escribía en nuestras redes o nos llamaba y nos decía, yo quiero aportar tres sesiones de talleres. Por ejemplo, hay patrocinadores, hay uno que nos va a dar un taller de cómo hacer nieves de garrafa. Y, pues, claro que dijimos que sí, porque, este, pues, eso es papirolas, ¿no? Es un mensaje de solidaridad y de, pues, de que queremos aportar todo por las infancias y las adolescencias. Es decir, se sumaron más patrocinadores este año. Se sumaron más patrocinadores, pequeños, sobre todo, y medianos. Y, este, y siempre hacemos, pues, un ejercicio que es difícil para poder cumplir con las expectativas, que tiene que salir súper bien el festival y, este, nos tiene que alcanzar con los recursos que tenemos. Por supuesto. A ver, hablando más de las actividades, cuéntenos, así, cuáles son, ya sabemos que cada año caemos en esta disyuntiva, ¿no? De decir, cuáles son las más importantes, pues, todas, pero las que nos tendría que presumir en esta ocasión. Yo le recomendaría al público que revise nuestro programa, como dijo Josefina, en la página web ya está, y es importante que sepan que tenemos actividades que son fijas, que son 23 talleres divididos por rangos de edad, 10 pabellones, 8 exposiciones, 5 instalaciones artísticas, y lo que tenemos en diferentes días y horarios son los espectáculos y las actividades que van en tres salones de usos múltiples. Ahí tenemos presentaciones de libros, tenemos cuentacuentos, tenemos talleres especiales, pocas sesiones, charlas de diferentes temas. Entonces, ahí sí la gente tiene que elegir. Es decir, por ejemplo, yo quiero ir el jueves por la tarde. Ya sé lo que hay fijo, que las sesiones duran una hora, pero irme a las carteleras para ver qué hay, que es solamente de ese día. ¿Y qué recomendaría? Pues, recomiendo todo. A mí me gusta todo, pero yo creo que los espectáculos están maravillosos. Este año tenemos, bueno, Circo Dragón, que siempre nos hace falta funciones, y todos los años le contratamos una más. Tenemos, ya les comenté la ópera, esta Clown, y también hay un grupo de México, Ardentía, que son bailarines de la Compañía Nacional de Danza, que son de excelente calidad. Esa es otra cosa que yo recomendaría. A quien le guste y que tiene mucho público, Luis Delgadillo y los Keliguanes, pero tenemos Empty, que es otro grupo de Clown, es local, muy bueno. Tenemos a Danza Aptitud, que son bailarines extraordinarios. Es un grupo que se presenta cada año. Tenemos actividades en la Plaza del Bicentenario, como una fiesta que nos va a hacer César Cosío, que se llama Música Fantástica, y que realmente pone a bailar a todo mundo. En fin. Y si vienen el fin de semana, les va a tocar ver el globo aerostático volando en la Plaza del Bicentenario. Todo va a estar interesante. Sí. Así que consulte, por favor, ahí las actividades. Y es del 2 al 6 de octubre. Correcto. Marcela, rápidamente, porque ya nos están marcando una pausa. Cuando uno lleva a los pequeños, pues dices, a ver, ve a este taller, o si tenemos la cortesía, cuál te gusta, y el chamaquito escoge. Pero el adolescente, ¿hay un registro de a dónde le gusta ir o dónde tienen más participación? Sí, tenemos en el programa, para que lo revisen, los talleres de 13 a 18 años. Y ahí hay uno donde les van a enseñar a hacer música, hay otro de ciencia, muy interesante, hay otro donde van a hacer una especie de tie-dye. Y también tenemos actividades muy interesantes de juego, por ejemplo, pero va a ser de cubo Rubik, con expertos, en uno de los salones de usos múltiples. Vamos a tener todo esto del rap, que es muy interesante. O pueden irse a hacer este arte wixárika, vamos a tener una exposición con un Fidencio Benítez. El año pasado tuvimos una parte de un mural que consta de tres fases, la segunda parte, y este año tenemos arte inédito, que es la tercera parte, y con eso concluye el trabajo. Pero les van a enseñar a hacer cosas manuales bien interesantes de arte wixárika. Por ejemplo, más, otras cosas que pueden descubrir en el programa. Muy bien. No es un clavado en el programa, entonces. Sí. Marjela, que haya mucho éxito. Muchas gracias. Ahí los espero del 2 al 6 de octubre. Y síganos en redes sociales, que es Papirolas GDL. Y hay cortesías, son tres cortesías dobles para que puedan acudir día 2. Si usted tiene libre, hay posibilidades, si quieres, para el día 2 de octubre. 33 22 42 06 90. Mande un mensaje vía WhatsApp. Y antes de que termine este espacio, decimos quiénes son las personas ganadoras. Regresamos en dos minutos. Regresamos en dos minutos.